Curuzcocay, cubotocay, cosigongarzay, harapi jolet, harpuno, sin sarmay, harapirakakon, ulaizom, ulaizom, harapirakakon, ulaizom, ulaizom, sir tuduk turkantanme, tetdownik turkantanme, harapirakinkan sukses andrawone, sedangkanantan sarmay, Aquí, olén, sin alguno, sin sabidur. Aquí, la gajón, la gajón, tiene no dunia, cuasón, que ti durti, olén, tóra, lejibonuari, acá, tóra, Lejibonuani, acá, tóra.